Es una nueva excusa para tomar el espacio público y hacer ciudadanía libremente, además en familia, con actividades culturales, artísticas y de encuentro familiar que siempre juega a favor de los ciudadanos. La gente está feliz. En esta edición además tenemos una alianza muy especial con el restaurante Alto, quienes hicieron el contenido que llevan las cestitas del picnic. El picnic surge como una respuesta a generar espacios de encuentro en familia, no ya para los niños nada más o para los adultos nada más o para los jóvenes, sino para hacer un encuentro integral de la familia. Fíjate que en este momento están los papás con los niñitos muy atentos a los cuentos de la rama encantada y después de esto, bueno, música, ambiente y la intención es que compartamos juntos con todos, lograr ese momento integral de compartir en la familia.